En Historias con Futuro, vemos al arte como la mayor expresión del ser humano. Por eso, en este episodio, hacemos un homenaje a los maestros de la Facultad de Artes, quienes con su visión y guía, siguen transformando la música, las artes escénicas y visuales. Escucharemos la voz del maestro Amadeo Rojas, posteriormente la del maestro Guillermo Félix, porque es mucho lo que aún a hoy nos tienen que decir. Un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Historias con Futuro. Viernes, 13 de septiembre, 8 y 30 de la noche. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.